...que se veía la guada rupana, la guada rupana, la guada rupana, la guada rupana, el americano, el americano, el americano, y por ser y su paz. ...de su hijo Jesús. En nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad, se nos invita a ser solidarios sobre metas comunitarias. La Virgen María fue solidaria en la obra redentora de su hijo Jesús. Estaba consciente del plan de Jesús sobre la obra de redimir a toda la humanidad. Y caminó junto a su hijo todo el tiempo, desde su nacimiento, su crecimiento físico, su predicación, su cruficción, la fundación de su iglesia, y el acompañamiento de los apóstoles en la evangelización. Hasta nuestro continente, la Virgen de Guadalupe, viene a los solidarios con la iglesia naciente en América. Viene con su propia imagen, con elementos propios de nuestra cultura, y con los rasgos característicos del amor, de la comprensión, del servicio, y de la unidad. Hoy, habremos la invitación de caminar junto a la Virgen María, que desea que coincidiendo y amando a su hijo, seamos también redimidos del pecado, y vivimos como auténticos hijos de Dios. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios, nuestro nombre, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios y Señor mío, que por amor quisiste nacer en un pesebre y morir en la cruz, que grande ha sido mi gratitud cada vez que me ha permitido ofenderte, que grande mi advermiento cada vez que he faltado tu ley. Tú, Señor, ostento tu misericordia, para conmigo tú has mostrado Dios, pues solo en un ser infinito puede caber infinita bondad. A mí, cada vez que he dado pruebas de mi pequeñez, de mi granditud y de mi nada, me has dado pruebas de tu misericordia infinita. Por eso, ahora, arrepentimiento e implorar tu perdón, tanto más necesario, cuantas más criminal me he concedido. Perdón, Dios mío, perdón, Padre amantísimo, te he ofendido al consolidarlo, siendo grandísimo temor, pero al vientre en la cruz renace mi confianza, y puedo esperar ser perdonado, y así lo espero ciertamente, y por eso te digo como David dice desde el fondo de mi alma, apiádate de mí, oh Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Primer misterio. La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo. Sabe y tiene entendido a tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo, la siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Cordero en quien está todo, y es Señor del cielo y la tierra. Deseo vivamente que se me ereja aquí en un templo para el mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa madre. En este misterio vamos a pedir a la Virgen María por todos aquellos que no la conocen y no la valoran como su madre. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la sensación, y dios de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rea, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio. San Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su pequeñez a los ojos de los hombres. Te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales conocidos, respetados y estimados, le encargues que lleve tu mensaje para que lo crean. Porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalería de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Y en este misterio pediremos a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta de valor de la humildad y la sencillez de corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, haga su Señor su voluntad, en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como en el principio. Amén. 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 Tercer misterio. María de Guadalupe escoge a San Juan Diego por su sencillez y no por su sabiduría. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto precioso que tú mismo solicites y ayudes y con tu medición que se haga mi voluntad. En este misterio, pidamos a la Virgen que nos ayude a saber transmitir la palabra de Cristo a los demás. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en acción y libramos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio. La Virgen María cura a Juan Bernardino, como signo de que quiere salud y felicidad para su pueblo. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas a esa enfermedad, ni a alguna otra angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que ya sanó? Pidamos a la Virgen en este misterio para que como Juan Diego, sepamos acompañar en la enfermedad, la angustia y el dolor a los que están cerca de nosotros. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas el Señor su voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tensión, y líbrenos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, heres siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio. María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su constante protección. San Juan Diego trajo a la Señora del Cielo a las diferentes rosas que fue a cortar, las que, así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el rasgo, diciendo, Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. En este último misterio, pidamos a la Virgen que como ella sepamos escuchar y ayudar a nuestros hermanos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y no nos dejes de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Oh soberano santuario, sacrario del verbo eterno, Libra virgen del infierno a los que rezan tu rosario. Emperatriz poderosa de los mortales consuelos, ábranos virgen el cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa. Dios te salve, ofrecemos las siguientes oraciones por las intenciones del Santo Padre, las necesidades de la Iglesia y por todos los miembros de la parroquia de San Francisco de Asís. Padre nuestro, cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, salve Santísima María de Guadalupe, faro resplandecientemente que nos conduce al puerto de la salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados, flor preciosa que esparece suavecísimos olores. Dios te salve, hija del eterno Padre, virgen purísima antes del parto. Dios te salve, María llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa en cuyo cenó bajo el Hijo de Dios. Dios te salve, madre de Dios, hijo, virgen purísima en el parto. Dios te salve, María llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima madre de Guadalupe, Paloma, modelo de amor, lirio de pureza, de santidad. Dios te salve, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. Dios te salve, María llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, oceno de gracia, manantial de misericordia, soberana, empareteris del cielo y de la tierra. Dios te salve, Sagrario de la Trinidad Augusta, virgen concebida sin mancha original. Amén. Dios, Reina y Madre, Reina y Madre, Reina y Madre, misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, yendo y llorando en este valle de lágrimas. Pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, sesos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Hija predisita del Padre. Ruega por nosotros. Madre del Verbo Encarnado. Ruega por nosotros. Templo del Espíritu Santo. Ruega por nosotros. Virgen purísima, preservada del pecado original. Ruega por nosotros. María, hija fiel de sin. Ruega por nosotros. María, obediente, pobre y humilde. Ruega por nosotros. María, llena de gracia y de todas las virtudes. Ruega por nosotros. María, discípula perfecta de Cristo. Ruega por nosotros. María, atravesada por la espada del dolor. Ruega por nosotros. María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros. Ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe. Ruega por nosotros. Mujer vestida del sol eterno. Ruega por nosotros. Mujer coronada de estrellas del cielo. Ruega por nosotros. Mujer con la luna perezadora bajo tus pies. Ruega por nosotros. Estrella de la evangelación. Ruega por nosotros. Madre del verdadero Dios por quien se vive. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos. Ruega por nosotros. Madre, tú que amparas a la vida del niño no nacido. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas el búsqueda del silencio y meditación. Ruega por nosotros. Virgen, tú que comunicas el cielo apostólico por un nuevo evangelización. Ruega por nosotros. María, reina del cielo y de todo el universo. Ruega por nosotros. María, reina de América. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides el respeto de toda la vida humana. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la obediencia de los derechos humanos. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides el real protección de los derechos humanos. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la consagración de tu corazón inmaculado. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides el rezo diario del santo rosario. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas la caridad con todos tus hermanos más indigentes. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y su iglesia. Ruega por nosotros. Reina, tú que comunicas la supresión de nuestros instintos egoístas. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y del cuerpo. Ruega por nosotros. Reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana que los hermanos más pobres. Ruega por nosotros. María, signo celestial de la cadía final de maligno. Ruega por nosotros. María, signo celestial que prepara la última venida de Cristo. Ruega por nosotros. María, signo celestial de victoria sobre las herjas, sectas y el altísimo. Ruega por nosotros. María, signo celestial del consuelo y esperanza de nuestros peregrinos. Ruega por nosotros. María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa. Ruega por nosotros. María, signo celestial de nuevo cielo y nueva tierra. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Escúchenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dulce Madre, no te alejes de tu vista de mí. No partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días te damos, oh Padre, celebrando tu santa palabra. Te pedimos que tú nos bendigas, como haces a cada mañana. Buenos días te damos tus hijos. Es hermoso oír que nos llamas. Al igual que el pastor al rebaño, sus ovejas así las remansa. Porque si hay amor entre Padre y entre Hijo, la amistad de Dios será. Como la de un amigo, porque si hay amor, siempre nos comprenderemos. Porque si hay fe, siempre a ti alabaremos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por reunir hoy a honrar a nuestra Santísima Madre. El Padre siempre nos guía y siempre intercede por nosotros y es modelo de seguimiento de su Hijo. Hoy nos reunimos para celebrar juntos por las intenciones. Por la intención especial de las almas del Purgatorio y de los Padres. Y por el eterno descanso de Silvia Villalobos, Tomás y María, María Luz Hernández. María Julia. María de la Luz. María de la Luz Hernández. Vamos a pedir por todos sus hermanos, también por sus intenciones. En esta semana del 33 del Tiempo Ordinario, ya el domingo celebramos la fiesta de Cristo Rey y unimos la experiencia de la Pascua y de la Navidad que pasamos en este año. El misterio de la encarnación, el misterio de la muerte y resurrección de un Señor. Que se sintetiza en la proclamación de reconocimiento de que Cristo es Rey del Universo, de todo lo creado, de todo lo que existe, de todo lo que hay. Y como iglesia nos unimos y caminamos con Él para proclamar y reafirmar que el Señor reina en nuestras vidas. Vamos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos siempre de la gracia y el amor de Dios para ser mejores personas, mejores creyentes, mejores discípulos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone sus pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos orando para que la palabra de Dios nos inspire y nos siga fortaleciendo en la fe y en nuestros seguimientos hacia el Señor. Oremos. Conceda, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que yo reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a tomar asiento, hermanos y hermanas, para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos. Aún a costa de la vida, los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara a traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio, ordenada por el rey. Así se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño, y sobre todo, digna de la ley santa, dada por Dios, respondió enseguida, Envíeme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar, a los noventa años, se han pasado al paganismo, y por sin miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda. Fijo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años, y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a arrastrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros, Tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto, crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida, y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo, y cuántas contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Más tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes, cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme nochedumbre, que se acerca y me acecha. El Señor es mi defensa. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale Trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces, corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también Él es Hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gracias. 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 Hoy damos inicio a la lectura del libro de los Macabeos. En el libro de los Macabeos hay dos libros, el uno y el dos, pero no son lineales, donde leemos primero el libro uno y luego leemos el libro dos. Son más bien paralelos. Los dos libros narran historias y situaciones en las que los hijos de Israel enfrentan dos crisis. Una, de que Siria ha conquistado a Palestina y se la ha quitado a Egipto. El rey Antíoco IV de Siria proclama el deseo de mantener una unidad cultural, una unidad religiosa y un solo gobierno. Y esto implica que los israelitas tengan que añadirse y sumarse a la religión oficial de Siria, que es una religión pagana. Y esto genera una situación y una crisis religiosa social con el pueblo de Israel. Pero hay una crisis todavía más honda aquí. Los israelitas, que siendo descendientes de Abraham y coherederos de la Alianza, se familiarizan, se encantan, se degustan y se empiezan a adentrar a la cultura de Persia. Como quizás a muchos de nosotros nos llega a suceder que regresamos de nuestro país, venimos a este país y a veces la misma cultura de ese país nos empieza a envolver de una manera y llega un momento en que también nosotros nos mezclamos con esa cultura y empezamos a dejar de lado costumbres a visiones de la vida, cultura y etc. Pues lo mismo le pasó al pueblo de Israel. El asunto está que aquellos que dejaron la fe empezaron a oponerse y a ponerse en contra de los que sí la querían seguir. Y eso generó esa segunda crisis que les estoy mencionando, que trajo muchísimo dolor. Yo creo que no hay más dolor que los ataques que te llegan de tu familia, de tu comunidad, de la gente que de alguna manera estaba o está contigo unida por un mismo objetivo, una misma misión, una misma fe. Entonces esas israelitas que ya se adaptaron al modo pagano y empiezan a atacar y a perseguir a sus hermanos que sí son fieles a la fe, a Dios, a su palabra y a la alianza. Entonces vemos aquí uno de los principales maestros de la ley, Eliazar, aquí en el libro de los Macabeos. El libro tiene el nombre del apellido de esta familia. Era Eliazar Macabeos. Él tuvo cinco hijos y tuvo a su nieto y también su nieto. Judas, el Macabeo, que es el que va llevando un buen liderazgo importante en estos dos libros, que lo van a escuchar, que esta semana vamos a escuchar el libro de los Macabeos. Después, la siguiente semana, entramos a escuchar el libro de Daniel. Vamos a ver cómo se genera una revolución. Así como la revolución cristera que tuvimos en México, también los Macabeos empiezan una revolución donde se juntan con ellos otros que quieren mantener la fe para obligar al gobierno que les permita llevar ellos su propia fe. Y van a escuchar cómo esto va a generar crisis, va a generar muertes, va a generar toda una situación. Hoy, en la lectura que escuchamos, vemos a Eliazar, que ya es un hombre de 90 años, que se ve que es un hombre de dignidad, que mejor tiene un estatus importante en la sociedad persa, y que tiene amistades y relaciones, que de alguna manera los servidores del rey le piden que no mueras. Mira, es más, que tu señora te cocine una carnita ahí, te la traes acá y nosotros decimos que es la carnita de puerco con chile y tú te la comes y no te matan y continúas. Y él dice, no, ¿cómo va a ser eso? Su primera afirmación dice, ya estoy viejo y vivir un poco más o un poco menos no va a hacer ninguna diferencia. En eso es realista, ¿verdad? Segundo, dice, si yo, que soy un dignatario y un ejemplo, que enseño la fe, ¿qué legado, qué ejemplo voy a dejar yo a los jóvenes de nuestro pueblo? que digan, oh, pues el señor, maestro de la ley, y comiendo carne de puerco para no morir, pues, ¿qué podemos hacer nosotros los jóvenes? El señor dice, no, aquí somos firmes en lo que creemos, aquí somos testigos de la fe, y si hay que morir, morimos, y morimos por eso. Llegamos su testimonio, que le están dando sus buenos latigazos y él dice, esto tiene que ser en honor de lo que creemos. Aquí vemos un contraste también con el Evangelio, vemos que saqueo es también un dignatario social, rico de estatus, y que es el jefe de los cobradores de impuestos. Ese nombre es rico, es hecho rico, pero es considerado un apóstata, que es un apóstata, una persona que es renegado de su fe. Y los judíos lo veían como un pecador y un hombre indeseable, porque hacía alianzas con el impío romano, que imponía su ley y su fuerza sobre el pueblo de Israel, que se vendían a las órdenes del gobernador y del César para mantener a la gente controlada y ellos recibían beneficios, estatus. Entonces aquí vemos a dos dignatarios muy interesantes. Uno que no se mueve a la apostasía, que no reniega de su fe y desea moverse y dar su vida por lo que cree y mostrarle a los jóvenes que lo que llevas en tu corazón, que lo que tú vives, por eso se da la vida. que lo que uno cree nunca se pone a negociación. Y si hay que dar la vida por lo que uno cree, uno da la vida por lo que uno cree. Y ahí está una buena lección para todos nosotros. Qué tanto de veras lo que creemos es un fundamento principal que por ninguna razón, sea la que sea, nosotros traicionamos lo que creemos. Ni traicionamos a Dios, ni nos traicionamos a nosotros mismos. Algo interesante en la narrativa de Saqueo, que es la única narración que aparece en Lucas, pero no aparece en Mateo, ni tampoco en Marcos, vemos algo muy interesante. Si se fijan, buena parte de las narrativas, el encuentro con Cristo en el camino, en la calle, allá afuera, cada aquel que se encuentra con Cristo en el camino se ve transformado. Y traigo a su memoria, por ejemplo, la mujer sirofenicia, una mujer pagana, que va gritando atrás de Jesús y le dice, Señor, Señor, sana a mi hija que está endemoniada, sana a mi hija. Cuando Jesús anteriormente ha tenido unos encuentros con los hijos de Israel, con otros israelitas, que son incapaces de creer en Él, y vemos una pagana que tiene una fe, y una fe tan grande que cuando le dice no, no es propio quitarle la comida a los hijos para dársela a los perritos. Que la palabra en sí está un poquito así vaquillajada, porque a fin de cuentas la palabra es perros. Porque los judíos a los paganos les decían perros. pudiera hacerse, sentirse algo grosero, que por eso esa palabra está así como medio fuerte. Para un judío no lo es. Pero esa mujer aún en su humildad dice, sí, Señor, pero aún los perritos se acercan a la mesa de sus amos abajo y se comen lo que cae de la mesa, diciendo, yo estoy dispuesta a tomar lo que caiga de la mesa de los hijos porque eso que caiga, aunque sea una pieza pequeña, una murosita chiquita, eso necesita mi hija para sanar. Y eso admira al Señor y le dice a los discípulos, vean, esta mujer que no es creyente ni hija de Abraham tiene una fe enorme y le dice, tu hija ya está sana, den paz. Si recuerdan también la hemorroisa, aquella mujer que tenía constante flujo de sangre y había gastado toda su fortuna y no se curaba, se encuentra con Jesús en el camino y allí en el camino entre la apretadera o la gente mientras Jesús va a la casa de Jairo, en el camino se encuentra con Jesús y Jesús la reconoce y le dice, mujer, tu fe te ha salvado, queda libre de tu enfermedad. el ciego de nacimiento, el ciego que escuchamos ayer en la narración de Lucas está en la calle y escucha que viene Jesús y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David y empieza a correr y aunque le dicen, cállate, cállate y hasta le dan un patín por allá y este grita más fuerte y grita más fuerte, en el camino se encuentra con Jesús. Los diez leprosos que en el camino se encuentran con Jesús. La viuda de Naín que va a enterrar a su hijo se encuentra en el camino con Jesús. Los discípulos de Maús se encuentran en el camino con Jesús. Qué hermoso que cada encuentro con el Señor en el camino de la vida es una experiencia transformadora. Fíjense, muy interesante, Saqueo, por ser chaparro, se sube arriba esperando nomás ver a Jesús. Él había escuchado hablar de él y él quería conocerlo. No tenía ninguna intención de pedir ningún milagrín. Quería saber quién era ese hombre del cual todo mundo habla. Y qué interesante, de qué manera llega la palabra de Dios a los oídos nuestros y de otros que llega al corazón y te atrae y esa palabra te empieza a inquietar por conocer a Dios y te lleva a que te encuentres con él en el camino. Y es lo que llevó a Saqueo a buscar al Señor en el camino, en su camino, nomás para conocerlo. y se llevó la gran sorpresa porque el Señor no solamente se cruzó con él, volteó a verlo y le dijo bájate rápido que en este momento tengo que ir a tu casa. Eso es poderoso. La salvación tiene urgencia, no es para mañana. El encuentro y la fusión con el Señor es para ahorita. El Señor tiene la urgencia de abrazar, de acoger, de atraer a sí mismo a los suyos, a los que el Padre le ha encomendado y que el Padre le pidió que no se perdiera ninguno, como lo explica San Juan en el capítulo 6. La voluntad de mi Padre es que no pierda ninguno de los que Él me ha dado. y el Señor es consistente de eso. Bájate pronto porque tengo que ir a tu casa. Ora, ya. ¿Y cuál es la siguiente afirmación de Jesús? La salvación ha llegado a esta casa. La salvación es urgente. Es un mandato, es un imperativo. no es para después. El cambio, la conversión, la transformación es para ahorita, no para mañana, no para Navidad, no para la cuaresma. La salvación es ya. Bájate porque quiero entrar a tu casa. Ahorita. no hay tiempo para esperar. Y eso es lo poderoso de lo que escuchamos ahora. Es ahora, ya. ¿Por qué? Porque he venido a encontrar lo que está perdido y mi misión es rescatar lo que está perdido. Es increíble como una apóstata que ha renunciado a su fe, ha renunciado a su grupo, a su tradición por entablar relaciones con el enemigo y ganar la vida y hacerse rico. Y ese encuentro lo lleva a darse cuenta que en realidad es un pobre y miserable porque no tiene nada. El encontrarse con el Señor se da cuenta lo que realmente tiene y por eso dice, Señor, has entrado a mi casa donde te están criticando que has quedado impuro pero yo te voy a decir que voy a devolverle a los pobres la mitad de mi riqueza y aquel que yo haya robado, que haya engañado le voy a devolver cuatro veces más. Para que dijera eso, Saqueo sabía muy bien a quién le había bajado su danita a base de engaños y extorsión. Él lo sabía muy bien. Ese encuentro en el camino le abrió la conciencia, la verdad se le mostró, se le abrió el corazón y entendió lo que significa que la salvación ha llegado ya y que la salvación implica un cambio, una conversión, una conciencia, una toma de responsabilidad que él tampoco puede esperarse para después. Y vemos al Saqueo y vemos al joven rico que también se encuentra con Jesús en el camino y a la hora que se le dice ¿de veras quieres ser perfecto? Deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué manera concluye aquella narrativa diciendo y este joven que anhelaba en su interior la libertad, la perfección, sentirse completo, se va triste y deprimido porque es incapaz de ser libre. desapegarse de sus riquezas y de las cosas que tiene porque no es capaz de seguir a Jesús. No es capaz de bajarse rápido y de entender que la salvación es de ya ahorita, ya. Va buscando respuestas a su necesidad existencial de sentido y no es capaz de saciarla porque no está listo para asumir la salvación ya. Y qué interesante que saqueo al final es reafirmado ya no como una apóstata, como alguien que ha renegado de su fe y de su cultura y su tradición. reafirmado y se le dice tú eres también hijo de Abraham. Que significa que ha sido reivindicado nuevamente como miembro y poseedor y heredero de la alianza. Eso es lo que hace la salvación cuando es acogida ya en este momento ahorita y cuál es la experiencia de la salvación la alegría. Este hombre experimenta una alegría y un sentido en su vida y una que lo reivindica que lo restaura. Si tú no sientes la alegría si no te sientes completo es porque no has acogido la salvación y si te has cruzado con el Señor y no has querido bajarte de ti mismo te has perdido de algo grande. Te has perdido de llegar a ser lo que exactamente eres llamado a ser realmente hijo de Dios. Gracias. Vamos orando pidiendo a Dios que hoy en este encuentro con Cristo en la Eucaristía sea un encuentro definitivo para cada uno de nosotros. De verdad experimentemos la salvación hoy ahora ahorita y regresen a sus hogares esta noche transformados y de veras sientan que la salvación ha llegado a sus vidas y a sus hogares. Por la Iglesia para que continúe creciendo a través del amor y el ejemplo fiel al mundo roguemos al Señor te rogamos Señor por los líderes nacionales y locales para que el Espíritu Santo los inspire a gobernar con sabiduría y justicia roguemos al Señor por las familias que sufren discordia para que la misericordia de Dios trabaje en y a través de ellas para lograr la sanación roguemos al Señor te rogamos Señor por esta familia de creyentes para que el Señor continúe bendiciendo nuestros esfuerzos en la edificación del reino de Dios en la tierra roguemos al Señor te rogamos Señor por los enfermos y los fieles difuntos a quienes mencionamos en silencio roguemos al Señor y rogamos por quien es ofrecida esta santa misa por la intención especial de las almas del purgatorio y los padres por el eterno descanso de Silvia Villalobos Tomás y María de la Luz Hernández roguemos al Señor por aquellas intenciones que están escritas en nuestro libro de peticiones y por aquellas necesidades que llevamos en nuestros corazones roguemos al Señor Padre Todopoderoso asiste a las oraciones de tu santo pueblo mientras observamos y esperamos el regreso de tu Hijo pedimos esto a través de Cristo nuestro Señor Amén vamos a dar a hermanos y hermanas para preparar nuestras ofrendas a hermanas Recibe, Padre eterno, del pueblo fiel el don, que con el pan y el vino se ofrece en oblasión. Un solo cuerpo somos y miembros de Jesús. Un amonos con Cristo, cual parte de su cruz. Bendice el pan y el vino, Altísimo Señor, y asocia todo el mundo con Cristo Redentor. Recibe, Padre eterno, del pueblo fiel el don, que con el pan y el vino se ofrece en oblasión. Un solo cuerpo somos y miembros de Jesús. Un amonos con Cristo, cual parte de su cruz. Bendice el pan y el vino, Altísimo Señor, y asocia todo el mundo con Cristo Redentor. Amén. 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 Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor, Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con providencia en medio de todos nosotros. Guiastes a tu pueblo Israel por el desierto hacia la tierra prometida con mano poderosa y un brazo extendido. Y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante de tu espíritu. La conduces por el camino de la vida. Haz el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor Dios nuestro. Por eso con los ángeles y los santos cantamos junto con ellos, diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y con amor. A imagen tuya creases al hombre y le encomendases el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su Creador, nominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdimos tu amistad, no nos abandonases al poder de la muerte, sino que compadecido nos tendiste la mano a todos. Reiterastes además tu alianza a los hombres por medio de tus profetas y nos has ido llevando por el camino de la salvación. Y tanto amases al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviases como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Él anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él nos entregó a la muerte y resucitando la destruyó para darnos una vida nueva. Y para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como principio para todos los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. Y por eso, Padre, te rogamos que ese mismo Espíritu santifique esas ofrendas que hoy te presentamos, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con ellos, tomó pan, te dio gracias, Padre, y te bendijo. Lo partió y se lo dio a ellos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. De mi modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, Padre, de nuevo. Tomó la copa y se la dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, herramada por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, desde que anoche este ha sido el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos tu resurrección y ascensión a tu derecha mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Le diga tu mirada, Padre, sobre esta víctima que tú mismo has preparado para tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señora, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos el sacrificio, desde un servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Roberto, del Orden Episcopal, de los presbíteros y diácolos. Y te pedimos en particular por nuestro diácono José Luis para que lo bendiga en su ministerio, que siga creciendo en amor hacia ti, Padre, y en servicio a tu pueblo santo. Y te pedimos por todo tu pueblo santo reunido aquí y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que se murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Y Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, con todos los apóstoles y santos, con San Francisco de Asís y Santa Clara, allí junto con toda la creación libre de todo pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor Dios nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre en impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas, y fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que elegires a tus apóstoles y nos dices a nosotros aquí en San Francisco y decís, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados sino la fe de esta comunidad que es tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad y que vivas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz del Señor se dé con todos ustedes. Vamos a compartir una señal de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros 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 el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos, 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 danos Danos la paz Danos, danos, danos La paz Hermanos y hermanas Ese es el Rey del Universo Nuestro Rey Él es el Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados Vamos a la cena del Señor Señor Yo no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Cruzarás un gran desierto Y de sed no morirás Protegido irás sin rumbo Sin saber por dónde andar Lejos de tu tierra Mi mensaje llevarás El rostro de tu Dios Contemplarás No temas más Yo voy delante siempre Ven, sígueme Y en mí descansarás Si en los mares Sientes que te vas a ahogar Si en las llamas impetuosas Sientes que te quemarás Si delante de la muerte Sientes cerca el final Estaré a tu lado Y vivirás No temas más No temas más Yo voy delante siempre Ven, sígueme Ven, sígueme Y en mí descansarás Sientes que te vas a ahogar Alguien que de veras confió en Cristo Y en el Señor Fue María Que también se cruzó con Dios En el camino de su vida Con un solo encuentro con Él Bastó para ser fiel hasta el final Vamos a orar Y vamos a escuchar la canción De la salve Que nos va a entonar Emanuel Honrando su presencia Entre nosotros La Santa Madre de Dios También es Reflejo y modelo Para nosotros De cómo debemos De seguir a su Hijo De confiar en el Padre Que el Padre siempre es fiel En sus promesas Salve Regina Mater Misericordiae Vita Dulcedo Et spes Nostra Salve A te clamamus Exules fili lieve A te suspiramus Gementes et flentes Inac lacrimarum vale Eia ergo Advocata Nostra Y los tuos misericordes oculos Annos converte Et Iesum Benedictum Benedictum fructum Ventris tui Nobis Post hoc exilium Ostende O clemens O pia O dulcis Virgo Virgo O dulcis Viva O dulcis Viva Viva Tarim Oremos. A recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, le explicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que el Señor se quede con ustedes. Y con su espíritu. Y que Dios me los bendiga, me los protege, me los guarde siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, que pasen muy buenas noches. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canta al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta y yo canta al Creador. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. Adiós, Reina del Cielo, adiós, 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 reina del Cielo. Madre del Salvador. Adiós, oh Madre mía, adiós, 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 reina del Cielo. Madre del Salvador. Adiós, reina del Cielo, Madre del Salvador. Adiós, 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 adiós.